Cuando el canal quiere rehacer dos tutoriales en un solo vídeo. En esta ocasión muy especial mejoraré mis antiguos tutoriales de cómo cambiar los sonidos de Warcraft 3 y el cómo colocar una imagen en una portrait ya que he adquirido una mejor experiencia y desempeño en cuanto al proceso de estos. Cabe mencionar que los vídeos tutoriales antiguos de esos temas serán ocultados más no borrados del canal, por lo que si tienes el enlace de estos, pues aún funcionarán. También voy a enseñarles a crear sus propios carteles de publicidad para sus mapas y el diseñar sus propios iconos flotantes para los efectos de los hechizos. En fin, comenzaremos con la mejora al tutorial del cambiar los sonidos de Warcraft 3. Primero, debemos entrar a esta página web que nos permite convertir cualquier tipo de audio al formato WAV. Este formato es el que usan los diálogos de las unidades. Luego, seleccionamos los archivos que queramos convertir. En este caso serán estos cuatro archivos. De ahí, hacemos unos ajustes opcionales como modificar los bits de resolución a 16 bits y el canal de audio a mono. Una vez tengamos esto configurado, le damos a iniciar conversión. Esperamos un rato. Y listo, nuestros audios ya están convertidos en WAV. Ahora presionamos esta opción para descargar todos nuestros audios en un solo archivo RAR. Una vez descargado el archivo RAR, lo extraemos en la carpeta y... Después, entramos al editor de sonidos del editor de Warcraft 3. Ahora lo único que debemos hacer es buscar el audio que vamos a querer reemplazar. En este caso usaré el aldeano masculino. Ojo, no puedes crear una carpeta nueva de audio. Tienes que sí o sí sacrificar un paquete de voces de una unidad para poder realizar tu cometido. Luego, seleccionamos el audio y le damos a reemplazar sonido interno y nos aparecerá el buscador. Seleccionamos el audio que queremos reemplazar y listo. Ahora hacemos este mismo paso con los otros audios. Abajo de todas las carpetas de audios se encontrarán los audios personalizados. Ojo, voy a reemplazar el sonido de muerte de esta unidad, la cual viene a ser el sonido de la unidad Naga Coat. Pero hago esto porque el sonido de muerte de este modelo es el mismo que del Coat. Si tienes más de una unidad con este mismo sonido de muerte, no te recomiendo hacer esta acción. También, si no tienes el último parche de Warcraft 3, los sonidos que reemplazaste van a ser escuchados en los otros mapas. Ahora que tenemos todo reemplazado, vamos a probarlo en el juego. Vamos a escuchar el resultado de nuestro trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y listo, eso sería todo el proceso de cambiar audios para Warcraft 3. Ahora nos toca rehacer el tutorial de cómo colocar una imagen en la portada de nuestro modelo, que en este caso será para el modelo de Armando. Bueno, en primer lugar, debemos buscar una imagen para la portada, para este ejemplo usaré la imagen de perfil de Armando que usa en su canal de Youtube. Luego tenemos dos opciones para configurar la imagen, la opción A es cambiarle el tamaño a la imagen en 256 x 256, esto funcionará en imágenes que no tienen mucha diferencia de ancho y altura. La opción B, que para mi es la más segura, es seleccionar una porción de la imagen para luego copiarla en otra ventana de Paint, y de ahí cambiarle el tamaño a 256 x 256. Luego de haber realizado ese cambio, guardamos el archivo con el formato de JPG. Si quieres saber el cómo quedará la imagen en el Warcraft 3, abriremos esta plantilla que hice en PowerPoint, lo único que debemos hacer es colocar la imagen que hicimos y ponerla por encima de esa imagen. Y así quedaría la imagen de portada, cuando esta ya se configure para el juego. Ahora abrimos el Warcraft 3 Model Editor, y abrimos el archivo de formato MDX. Luego abrimos el Texture Manager e importamos la imagen. De ahí exportamos la misma imagen, pero esta vez lo guardamos en formato BLP. Borramos la imagen e importamos la misma pero en formato BLP. El penúltimo paso es ir a Material Manager y reemplazar la textura anterior por la nuestra. Y listo, ya tenemos nuestra portada. Que no se te olvide borrar la textura anterior antes de guardar el modelo. Ahora vamos a importar la Portrait de Armando, tanto su modelo como la textura de este. Recuerda que, la ruta de la Portrait debe ser la misma de su modelo. Ya sea en su ruta como por ejemplo Warcraft 3 Imported, y como en su nombre. En este caso, si el modelo se llama Armando 2, la portada debe llamarse igual pero obviamente con su guión abajo Portrait en el nombre de este. Ya completamos todos los pasos, solo nos queda probar dentro del juego. Y como lo ven, la portada funciona correctamente en el juego. Este sería el final del video si no fuera por los bonus de los carteles publicitarios y los iconos flotantes personalizados. Estos son fáciles de hacer, pero de todas formas los guiaré para que vean el proceso de estos. Para los carteles, yo tengo 5 modelos para escoger. Los 2 primeros son carteles que cambian de imagen cada X segundos. Y los otros 3 últimos son carteles simples. Vamos a abrir uno de los últimos para que vean su diseño. Como lo ven, es algo simple pero útil para los usuarios. Para reemplazar la imagen de este cartel, debemos tener una imagen de medición 128x128, 256x128 o 256x256. Y obviamente la imagen en formato VLP. Ya les enseñé a transformar imágenes en VLP en la parte de Armando, por lo que acá seré más directo. El proceso es el mismo que el de la Portrait, así que no lo repetiré. Y ya está el cartel listo. Ahora vamos a por el cartel que tiene doble imagen. Este tiene un requisito especial, y es que la imagen debe medir 512x512 y su diseño debe ser así. Esto es fácil de hacer. Yo hice mi propia plantilla en el PowerPoint, solamente es cuestión de encajar la imagen. Y listo. Ahora nos toca hacer el mismo paso, por lo que adelantaré el video hasta en la parte de importación. Una vez hemos terminado con nuestros carteles, debemos tener en cuenta los archivos requeridos. El cartel simple solamente pide la imagen personalizada. Mientras que el otro cartel requiere esta textura asignada a esta ruta, y los otros archivos que ya se saben por default que son. Para ver el resultado, vamos a colocarlo en estos complementos. Y como lo ven, los carteles funcionan de manera correcta. Ahora, si quieres colocarle colisión a estos carteles, vas a la paleta de obstáculos de ruta, y le colocas de acuerdo al tamaño del cartel. Y listo. Para acabar con este video, les enseñaré el como diseñar los iconos flotantes, y el proceso es similar a la imagen de portada y el de los carteles. Bueno, ya me aburrí de hacer el video con loquendo, así que para hacerlo más sencillo en la edición, voy a hacerlo con mi voz. Y en este caso, será así explicar los iconos flotantes. Acá tenemos dos opciones, el que tiene brillo, y el que no tiene brillo. Voy a abrir el que tiene brillo. Este icono es el del golem de hierro. Y este golem, yo lo saqué del MPQ Browser, y de esa carpeta de Common Battles, y le coloqué. ¿Cómo se coloca esta textura acá? Entonces tú, por ejemplo, vas al altar de los reyes, lo usas como textura, y luego vas a mantener el manager. Y reemplazas el golem por el altar de los reyes. Y listo, ya usas tu icono importado. Ahora, si quieres que uno de afuera sea creado por las iWorkshops o por ti, tú vas acá al text manager, y vas acá a este archivo. Lo cliqueas y listo. Ojo que el archivo backtn no va a tener esta ruta, por lo que tienes que hacer doble importación. Tenemos que entender, por ejemplo, según tu icono, este tiene esta ruta de importación para el icono. Pero para el modelo, tienes que crear otro icono igual, otro textura igual, pero sin la ruta. En este caso vamos a colocarlo acá, Betina Ancestral, Betina Ancestral, y listo. Aquí está nuestro icono ya hecho. Ahora, en este caso el icono es rojo, pero acá no se ve. Pero si quieres colocarle otro color, por ejemplo, no sé, amarillo o púrpura, vas acá en texturas, y buscas cualquier textura que tenga el color en inglés y glow. En este caso es blue glow, tenemos blue glow, tenemos green glow, en este caso se usaría green glow, porque es una imagen un poco verde. Uso como tesoro también acá, y en este caso voy a borrar los archivos estos, que no sirven a San Storm, y voy a colocar acá la textura del brillo. Y como ven acá, el brillo está en verde. Y como esto ya no lo queremos, lo borramos. Y aquí está nuestro icono flotante, importado y todo esto. Y para que vean que está bien hecho el icono, vamos a hacerlo como ejemplo. Vamos a jugarlo como ejemplo y vamos a importarlo ahora a Editor Mundus. Vamos a tutoriales, icono flotante, icono ejemplo y el beta en el subscribe. Lo guardamos. Y también le pasamos a importar el otro icono que no tiene brillo, pero tampoco usa una textura importada, o sea, no usa un icono importado. Lo guardamos de pasar y ahora vamos a ir con los iconos. Entonces, el icono 1 va a ser el ejemplo que está acá, y el icono 2 va a ser este otro, que está sin brillo. Ya que hay dos opciones, la que tiene brillo y la que no tiene brillo. Si bien el brillo es un poco fuerte, hay brillos mucho menos intensos que este. Solo es cuestión, por ejemplo, de buscar el correcto, en este caso, aquí hay un poco browser. Y en textura es buscar el correcto, el que tenga menos brillo, el que no se tenga así. Lo clickeas y después vas a ver la textura acá. Ya depende de ti cuál para ti es el candidato. Disculpen la calidad de audio, pero el programa XSplit solo me permite grabar con 96 de vitrate ya que, si quiero cambiarlo a una mejor calidad, debo pagar mensualmente. Y bueno, al tener un error con OBS, no me deja otra opción que grabar con este programa. Por esa razón estoy usando el locuendo. En fin, esto sería todo el video, gracias por escuchar, no se olviden de suscribirse a este canal. Y recuerden, cualquier duda que tengan, pueden hacerlo en nuestro foro World of Editors, el enlace está en la descripción del video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!